Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Ahora vamos a hablar de algo que también nos concierne a todos en general. Es una enfermedad diverticular, ¿verdad? Entonces, usted explíqueme un poquito qué es la diverticulitis. Perfecto. Leti, la diverticulitis es una inflamación del intestino grueso. Cuando uno come mucha carne, cuando uno come mucha grasa, cuando uno tiene obesidad, la pared del intestino grueso se pone más débil. Y uno forma divertículos que son unas bolsas en la pared del intestino. Cuando esas bolsas se inflaman, es lo que se llama diverticulitis. Y me imagino que es muy doloroso. ¿Y cómo se va a diagnosticar o la gente se da cuenta que tiene esa enfermedad? Lo más común, Leti, es un paciente que tiene mucho dolor en la panza, en el lado izquierdo. Ese dolor también se puede asociar con fiebre y con diarrea. ¿Y cómo se trata esta enfermedad? Principalmente cuando uno tiene un ataque de diverticulitis que no es tan severo, lo que hacemos es darle antibióticos al paciente y eso se mejora. Pero hay veces que si esas bolsitas llegan a perforarse, uno tiene materia fecal saliendo del intestino. Y en esos casos más graves uno tiene que hacer cirugía. Entonces esas son las complicaciones que puede haber. Exacto. ¿Y qué recomienda, doctor, para si estas personas tienen ese dolor, ese dolor que ya piensan que tienen esta enfermedad, que vengan a su oficina, que llamen para una consulta? ¿Qué es lo que recomienda? Es muy importante que vayan a ver al médico urgente y que lo más seguro que el médico lo pongan con antibióticos y después se pueden hacer estudios pertinentes para ver si el paciente tiene este tipo de inflamación o no. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Tuvimos un gusto inmenso de tenerlo nuevamente aquí en nuestra Hora con Leti, en los estudios de Azteca Tucson. Doctor, como siempre, lo esperamos el próximo mes. Perfecto. Y bueno, le deseamos felices fiestas y que Dios me lo siga bendiciendo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Muchas gracias. Feliz Navidad y Año Nuevo. Feliz, feliz Día de Acción de Gracias en este mes de noviembre.